¡Hey! ¿Qué rollo amigos? ¡DiDuo! ¡Aquí estamos! ¡El novio más en el canal! Y en esta ocasión les debo traer por fin, después de un millón de años, lo que es el gameplay de Bullet Strike Battlegrounds Que sabrán que este juego estuvo en mil betas, pero pues bueno, de este juego lamentablemente yo no pude traer los gameplays de la beta Porque pues, no había quedado, algunos de ustedes me prestaron sus cuentas, muchas gracias Pero no quería traer el gameplay del juego en sí hasta que saliera bien, porque yo quería que ustedes también lo pudieran descargar Y pues ya, ya está en la Play Store, pesa 200 megas, el juego es gratis, de momento tenemos aquí las regiones, a ver Tenemos Estados Unidos y Sean, esperamos que sea Estados Unidos De momento el juego nada más está en lo que es inglés, esperemos en un futuro lo traduzca en español Cabe recalcar que esto, de hecho cuando inicias te dice aquí que el juego va a ir mejorando de acuerdo a las sugerencias Así que les dejo un tip bastante importante y es que vayan y califiquen en la Play Store Pongan la calificación que ustedes consideren adecuada y también dejen sus sugerencias Como por ejemplo, que quieren el idioma español o cosas así Más que nada, obviamente déjenlo de una manera educada y en buen rollo Para que el desarrollador vea que ustedes quieren el idioma español Y en un futuro se agregue a lo que es el juego Porque pues sí, de momento también estoy notando que el juego está bien saturado Este, ya que incluso para descargarlo, mira ahorita me está, dice no se puede conectar Toca la pantalla para reintentar No me deja conectar el servidor ahorita y también noté que la descargan a Play Store por ejemplo Descargué varios juegos de prueba y me descargaron bien Pero cuando quería descargar este tardó bastantísimo Bastante gente, literal, me tardó descargando como una hora Ahorita son las 10 de la noche, no sé si van a ver esto ahorita a medianoche, a la madrugada Mañana, no sé cuándo van a ver esto, probablemente lo suben a la madrugada En cuanto ya esté el video y en cuanto se suba Porque luego si sube esto un poco tarde, mañana me van a decir Ay, ya salió hace mucho y no sé qué Entonces sí, lo voy a tener que subir ahorita en la madrugada, no importa Vean esto, o sea, no conecta Ahora vamos a intentar con lo que es la otra región A ver si con esa me deja, porque no sé qué está pasando Por favor, conecta No sé si el servidor de Estados Unidos está petadísimo Sí, el servidor de Estados Unidos está petado de momento Así que yo voy a escoger lo que es el otro servidor, a ver si no me va mal Tenemos que registrarnos si ustedes quieren O pueden entrar directamente con su Facebook O con su cuenta de Google Plus Lo cual es lo que yo les recomendaría más rápido Y una vez que selecciono mi cuenta de Google Pues empieza a cargar este personaje He de mencionar que, a pesar de que es un juego que estuvo bastantes meses en beta Se siente inestable Me explico, de repente se me crashea y no me conecta O sea, tardo bastante en que me conecte Bien, ya por fin me conectó ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué clase de bug es ese? ¡Santo Dios! ¿Qué es esto? No entiendo ¿What the fuck? Ok, esto es un bug bastante serio Vamos a cerrar el juego Bien, ponemos a bogear con nuestra cuenta de Google otra vez A ver si conecta Perfecto Ponemos nuestro nombre Ojalá no se bugue No nos ha bugueado Perfecto, MonsterDroid Crear Ya nos dejó Tenemos el hombre y la mujer Como pueden ver acá Vamos a coger el hombre Vamos a darle en OK Ya por acá estamos en lo que es la pantalla de inicio Por acá tenemos los ajustes A ver si está igual que la versión anterior Gráficos Vamos a ponerlo en alto Quiero ver más o menos la potencia de esto Igual si siente que les da lag Pues pueden ahí directamente bajarlos También por acá tenemos lo que es el leaderboard Que ahorita de momento Este... No me carga O sea, intento que me cargue Y sale ese personaje ahí corriendo O sea, la verdad No sé De repente como que el juego se congela Ahorita lo volví a hacer Les voy a ser sincero, gente Este juego tiene bastantes meses en beta Y se siente todavía Vamos a darle en play Se siente todavía bastante Eh... Pues... Beta Toda... O sea, yo sé que es beta aún Pero se siente demasiado verde O sea, como que apenas lo acaban de hacer Y el juego ya tiene bastante rato Que ya hicieron varias actualizaciones Estuvieron testeando varios de ustedes Que lo tenían Muchos testers en la página oficial Estuvieron reportando bugs O sea, el juego de verdad Ha tenido un tiempo de desarrollo Bastante largo A comparación de otros Y es muy extraño Que esté tan inestable Ahorita somos nada más 20 personas por partida También es muy importante recalcar esto Ya que en otros Que les he traído Por ejemplo En chino y demás Hay unos donde ya son 100 jugadores por partida Otros donde son 40, 50 Por lo general son 40, 50 En uno que otro 100 Y en este pues sí Son 20 Igual que Free Fire Estoy viendo que aquí en el juego Hay una persona llamada Luis Gamer No sé si sea un sub Que siempre he visto mucho Por ahí activo en Twitter Creo que sí se me hace familiar No sé si sea él O a lo mejor sea otro Luis Gamer Pero me recuerdo a él Y pues Los gráficos en máximo Se ven bien El personaje siento que le falta detalle Como que no se ve Nada que ver con lo que es La pantalla de inicio Aquí como que se ve Como que si fuera de cartón La piel Pero vamos a ver Qué tal se desempeña Este juego Les digo que es la primera vez Que este Ahora sí que Lo juego bien Porque Ya había intentado jugar antes Y nunca me conectaba Les digo que me prestaban cuentas Ustedes Y por lo general Nunca me cargaba Vamos a recoger esta escopeta Que está por acá Perfecto Hay que esperar a recargarla Ahí está Entonces en mi opinión Pues el juego Siento que sí Aún le faltan Unos cuantos detalles Por mejorar Ahora como vieron aquí La partida comienza Directamente ahí O sea parado No hay avión No hay paracaídas Y no sé si han visto Pero por ejemplo Cuando tú Pues este Estás en las pantallas de carga Y todo esto Te sale El personaje En un paracaídas Y Las imágenes promocionales De esto Son de Personajes en paracaídas Y a la hora que estás En el juego No hay nada de eso O sea directamente Apareces en el campo De batalla Bien vamos a ver Que hay en este cuartito Nuestra primera partida De este juego Después de mil años Vamos a ver De hecho también hay otro juego Que me han pedido Que suba bastante Que Oh Suministros Me han pedido bastante También Vamos a cambiar de arma Espera Escucho a alguien aquí ¿Escuchan? Creo que hay alguien aquí Con nosotros Ahora Ahí está Cambiamos de arma Haciendo como un swipe En la parte de abajo Es un poco extraño Tienen que como que Dejar aquí seleccionado Y luego Ahí está Perfecto Quiero la escopeta Porque aquí estamos En una casa Probablemente llegue alguien Y pum En corto Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira Oye ¿Por qué me aturé? Me aturé ¿Por qué me aturo? ¿Qué pedo con esto? ¿Por qué me aturo? Gente Me aturé En las escaleras What the fuck Hola compañera Hola compañera Hola compañera Perfecto Nuestra primera kill Eh, no sé por qué Mira, traía un franco Cabrona No, vamos a agarrar el franco Traía un franco Vamos a ver qué tal está aquí Ahí viene lo que es el campo Como pueden ver Entonces es un juego Que tiene ya Bastante rato ¿Escucharon eso? Es un juego Que ya tiene bastante rato En desarrollo Y este A la madre El mega zoom Que tiene esto Tremendo Y pues Para tener tantos meses En desarrollo Eh, aún se siente Un poquito Bugueadillo, ¿no? No sé Ustedes qué opinen O sea, no es como Que lo estoy criticando Es la peor del mundo Pero no Siento que le O sea, para lo que lleva En desarrollo Pues aún Escucharon eso ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Brinca Me dispararon ¿Qué pedo me dispara? Y no lo alcanzo a ver What the fuck Yo me largo de ahí El campo ya viene De hecho Así que mejor Me voy a la zona segura La personita Esa que me disparó No la veo, ¿eh? O sea, me atacó Y todo Pero Pero no está ¡Uh! Otra vez No, no, no Brinca, brinca, brinca Brinca, brinca, brinca Uf, ¿quién me está atacando? ¿Quién me está atacando? O sea, aquí Me atacan como ninjas No vi quién fue Quedé en el número 7 De 19 Y este Se supone que hay un bug También bastante grave Quiere también comentar En este video Cuando tú estás en una partida Y le das al botón naranja Para la siguiente partida De repente se pone todo de colores Ahí está Ese es el bug Ese es el bug Gente, qué bueno que alcancé O sea, que salió un video Porque Ese es un bug Que estoy viendo Que me comentan bastante en Twitter De que Monster ya salió el juego Ahorita son las 10 de la noche Y me están comentando en Twitter Que ya salió Pero que tiene bugs Que se le va de colores Y me enviaron fotos Y esa es una de las fotos que vi También en la Play Store Están comentando Que el juego tiene muchísimos bugs Entonces cuando pasa esto No queda más que cerrarlo Y ahora no sé por qué Pero cuando me salgo De vuelta me pide Que me loguee con mi cuenta De Google Y que vuelva a crear el personaje Como si No sé Si hubiera perdido El progreso del juego Creo que es un bug Bastante serio Les recomiendo Que lo descarguen De la Play Store Porque probablemente Eso va a estar actualizando Muy pronto En estos días Porque tiene bugs Bastante serios Este El de que te desloguea El de que De repente Cuando agarras un arma O algún juego Se congela Y se crashea Más que nada De los colores extraños Que ya me pasó Creo que dos veces En este video A ver Y no me deja loguearme Logueate por favor Ahí está Ya me dejó loguearme Por fin También tenemos algo Bastante Cagadillo Que no me gustó mucho Que es que Tiene un sistema De boletos Así es Eso que están viendo Ahí en la esquina Tenemos cinco boletos Para cinco partidas Y este Cada boleto Se recarga en media hora Más o menos Entonces Puedes aventarte Cinco partidas Y después Tendrías que esperar Otra media hora Para que te den Un boleto más Y este También O sea Hay un sistema De monedas Hay una tienda Aunque de momento En la tienda No me deja entrar Dice este Y Mel Ya está En uso Por favor Intenta otro Igual por acá No me deja entrar En la tienda Pero en la tienda Puedes comprar cosas Para personalizar Tu personaje Y este Y moneditas Y todo esto Pero no les recomiendo Que compren nada No compren nada Ni boletos Porque está bastante caro Todo De verdad Está muy caro todo Y este Y eso El sistema De boletos Está raro Porque es como De que Te limitan Para que juegues tantito Y si quieres jugar más Tienes que comprar más boletos O esperar Serían dos horas y media Más o menos En que se te recarguen Los boletos Totalmente Los cinco Entonces No se Depende de cada quien Aquí está la tienda De boletos También Te pueden dar Este Lo que es Más uno En boletos Si ves publicidad Entonces Ya depende de cada quien Como lo elija Yo en lo personal Les voy a decir esto El juego Le falta Tiene bugs muy serios Que me sorprende Porque pues tiene rato En desarrollo Los chinos Por ejemplo Ustedes han visto Que los chinos Sacan y sacan Y sacan Y sacan juegos Muy rápido Y vamos Que los vienen sacando Y tienen bastantes cosas Vehículos Aviones Y detalles Bien Comenzamos la partida También de momento Acá no hay partidas Por equipo Este O sea Como en los demás juegos Que les he traído Ni siquiera de a dos Ni de a cuatro Nada No hay por equipo En un futuro Piensan agregar eso Pero de momento Todavía no están Y la verdad Gráficamente me gusta Los controles Están bien Están agradables Tiene unos cuantos bugs Pero el juego Está bien O sea Si le falta un poquito O sea Como que todavía Pues obviamente es beta Entonces hay que tener Un poquito de paciencia Pero la verdad Pero la verdad Si es como de Raro Que agregando los boletos No me gustó mucho Que digamos Porque el juego Todavía es beta Entonces No veo la necesidad De De ponerle el sistema De boletos Ya luego Luego O sea Se nota que lo hacen Porque quieren que te envicies Y que te compres boletos Y obviamente gastes dinero Ya depende de cada quien Yo en lo personal Les doy mi opinión No Que no gasten Porque pues no No vale mucho la pena Estar Realmente pues Gastando en boletos Para jugar más Simplemente puedes esperar Un rato en lo que Este Pues se recargan solos Pero pues no sé Eso antes que yo me acuerde No estaba Creo yo O sea Eso es como que Una adición reciente Puntos que me gustaría Que agregaran en este juego Es que Fueran más personas Un mapa más grande Que estuviera el avión Con los farcayas Y todo esto Porque aquí es suerte O sea Aquí spawneas Donde el juego quiere Y Y ya O sea Si apareces de repente Con muchas personas Pues ya es tu mala suerte Personal En mi humilde opinión Es que Este Tuviéramos Si pues a los aviones El paracaídas Digo porque esto está en la portada Del juego Que tuviéramos Granada Que tuviéramos también Vehículos Que creo que no hay vehículos No he visto ninguno También me gustaría que Pues obviamente solucionaran Bastantes bugs Que tiene esto Como por ejemplo Que de repente Te atoras en las escaleras Ahí está Tienes que estar como que saltando Para desatorarte Y este Y no O sea no es un juego Les digo que esté horrible Ni nada de eso Es jugable Está padre Pero Yo pensé O yo esperaba un poquito más Para todo el tiempo Que lleva en desarrollo Pero eso no quita Que en un futuro Lo sigan actualizando Y mejore cada vez más O sea realmente El hecho que ya esté en la play store Y lo puedas instalar Así como si nada Es un Oye No 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 El campo El campo El campo Tan rápido Creo que ya llegamos aquí A donde deja de hacer esto Vamos a curarnos A ver si puedo Rápido Rápido Por favor Las partidas Se van muy rápido O sea de que Empiezas Luego luego el campo Ya te está matando Y luego luego Se acaba O sea quedan 8 personas Y la partida no tiene Ni siquiera No sé Dos minutos Que comenzó Es Es muy Muy rápido Toda la vez está chido Si quieres unas partidas Más casuales Más express Pues sí Acaban súper rápido Y este No he podido matar a nadie Y ahorita quedan Según 6 personas En esta casa Creo que no hay escaleras Así que vamos Tenemos que ir Directamente para acá afuera Y el círculo Viene por nosotros No veo a nadie Según quedamos 6 personas Ah ya vi uno Ya vi uno Ya vi uno Ya vi uno Brinca 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 No 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 espera El que vaya No es el que me está disparando Ya vi el que me está disparando Toma 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 No me ha visto Que está haciendo Que estás haciendo No pensó que fuera a venir Ey 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 Que pedo Vean eso Tienen bastante recoil Quedamos en número 6 Que loco Que loco Batallo bastante A comparación de los otros Que les he traído Aquí batallo bastante Con los controles El Ay dios Que fue eso El gemido Este Los controles A la hora de disparar Son raros Y ese bug Ese bug Que pasa Probablemente se actualice Mañana Para reparar eso Así que Les recomiendo Que lo descarguen De la playstore Voy a intentar Dejarles el apk No se como Le voy a hacer Pero Mi tip Principal Que les dejo Es que lo descarguen De la playstore Si es que pueden Si es que pueden Pues es gratis Pero hay gente Que luego dice Que no puede Este Porque la playstore Porque Ahí se va a actualizar Posiblemente al instante Cuando reparen Estos bugs raros Y así puedan jugarlo bien También Voy a tratar Si encuentro Lo que es la página De apk Para que lo descarguen Con la aplicación De apk Porque este es un xapk Probablemente Porque está algo pesado Así que nada Se cuidan Un abrazo gigante Y bye Si 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 No Yo no tengo Si 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 Yo no tengo No No tienes Lito No No